Desde el 1 de diciembre, la Administración Municipal de San Gil expidió el Decreto 143 del 2016, donde se unifica el horario de los establecimientos comerciales dedicado al consumo de bebidas alcohólicas. A partir del 1 de diciembre hasta el próximo 30 de enero del 2017, los horarios quedan de lunes a jueves hasta las 2 de la mañana y los fines de semana el horario se amplía hasta las 3 de la mañana, incluyendo los días festivos. De esta manera queda unificado el Decreto 038 que fue expedido hacia el 29 de abril del 2016 por este último 143 que va hasta el 30 de enero del 2017. Aunque el decreto habla de la ampliación del horario, estos establecimientos deben acatar órdenes como de mantener la limpieza del sitio a sus alrededores, no invadir el espacio público, ofrecer sus bebidas en materiales plásticos y totalmente queda prohibida la venta a menores de edad. Es importante que cualquier anomalía que se presente sea reportada oportunamente a la Policía Nacional. Reitero, estos compromisos que se hicieron en un principio siguen vigentes porque cualquier caso que se llegue a presentar que infrinja la norma automáticamente será restringido el decreto. Los establecimientos que incumplan con la norma serán sancionados. Vienen los procedimientos que se adelantan en algunos establecimientos directamente con la inspección de policía, entonces por eso hacemos un llamado a estos dueños de establecimientos para que acaten todas las medidas preventivas que se han tomado. Recuerden que esto, para que ellos le digan a sus empleados, porque todo recae sobre el dueño del establecimiento.